De los tres casos que habían sido detectados en Colonia, dos fueron en Nueva Palmira y uno en Ombúes de la Valle. En lo que respecta a Nueva Palmira, se trata de un trabajador de la construcción y uno de la salud. A raíz de estos casos, entre viernes y sábado, se hicieron 54 hisopados en Nueva Palmira, los que dieron negativos, y 21 en Carmelo. A su vez, hay pendientes más test para los próximos días. Porque la cantidad de contactos es mucho mayor, lo que pasa es que los hisopados no se pueden hacer todos inmediatamente. A veces hay que esperar un tiempo para que el virus desarrolle la suficiente cantidad de carga viral para que sea positiva. El estado de salud de los pacientes es bueno, informó la jerarca de salud pública. Ninguno de ellos está internado en CTI, ninguno de ellos tiene actualmente insuficiencia respiratoria. Uno de los pacientes fue sometido a cirugía por un tema de diagnóstico, que bueno, se hizo un diagnóstico por un cuadro abdominal. Este virus a veces genera, es poco frecuente, pero puede generar cuadros de dolor abdominal que pueden ser diagnosticados como otras enfermedades abdominales, como por ejemplo apendicitis. Y bueno, en este caso se realizó una cirugía, entonces en realidad la paciente se encuentra internada, usando un pozo caratorio, pero está bien de salud. Está internada no porque esté grave por el COVID, sino por eso. Rando exhortó a los médicos que ante síntomas sospechosos de la enfermedad en pacientes, indiquen los testeos, ya que hay material disponible suficiente, dijo.